Erika Valencia remete en contra de Sara Toscando y la llama Falta. Por eso el mundo está como está, por gente ignorante, por gente que solamente les gusta que le digan las cosas bonitas. Y ustedes, por eso es que el mundo no avanza. Bueno, las santas que están todas las santas en este en vivo, todas las santas que están en este en vivo, vayan a poner una vela, ya voy a llamar a Karen para que pongan una vela. Oye, a la gente les gusta como que apoyar la mediocridad, es una pena, ustedes no saben. Ustedes cuando alguien no sabe, mejor no hablar. Negrita, estás en la verdad, yo te apoyo, hasta yo siento mal cómo critican entre mujeres. Es una cosa de locos. Oye, ¿tú crees que yo voy a apoyar sin saber? Yo no apoyo. No, mi hijita, a mí no me gusta apoyar a nadie sin saber de dónde vienen las cosas. A mí no me gusta. Entonces, y lo peor, que las que la critican a pobre chica son mujeres. Yo lo que digo, y me voy a mantener, es que a mí me preguntaron algo y lo voy a responder. Si a mí, yo digo, si yo estoy en un, y si yo apruebo algo y luego yo me hago la víctima para que la gente me crea, más mediocres son ustedes que apoyan algo e insultan a otra persona sin conocer. No, mi amor, yo no tengo por qué quedarme callada porque es mi boca y ninguno de ustedes a mí me da de comer. Dice, le robaron a Corona de New York. Es que yo no sé, porque la verdad no veo de parte, de parte de quién tú estás, de quién me dé la gana, porque ustedes a mí no me van a venir a obligar a apoyar a alguien que a mí no, o sea, que no quiero. ¿Qué les pasa a ustedes atrevidas? ¿De parte de quién tú estás, de parte de quién tú estás, de la gente está loca? Yo voy a apoyar la maldad, no, qué pena me da, a ver, que Dios las bendiga, que tengan, espero que todo ese odio que tengan en su corazón, se nota que Ecuador, las mujeres, las personas de Ecuador tienen esa maldad y no son todas, es una lástima. Ellos son las primeritas cuando hay una pandemia, Dios mío, perdóname, endemoniadas, que son todas. Miren, hablen bien o hablen mal, me da igual, así entiendan. Bueno, ella obviamente es Tim Nurka Paez y muchos están juzgándola porque dicen ella siendo esposa porque apoya a la moza. Ahora, ella conoció de cerca a Sara Toscano y según lo que yo he podido escuchar entre líneas y entender lo que quiere decir, porque obviamente no va a hablar de forma directa, va a decir, Sara Toscano esto y Sara Toscano lo otro, o sea, lo dice de forma, pues, por como, para que entiendan entre líneas, por no meterse en problemas directamente o legales, ¿no? Entonces, yo creo que ella lo que trata de decir es que Sara Toscano es una persona en cámara y otra muy diferente cuando está fuera de cámara. Ahora, y ya hemos visto ciertas actitudes de Sara como la vez pasada que yo justamente les mostraba un video donde Sara decía a Jocelyn, sí, lo he hecho contigo y lo he hecho con muchas, con muchas de Belén, es decir, que para mí Sara usa su fuerza para arreglar los problemas y eso yo no creo que sea de admirar o que sea de apoyar. Ahora, el hate que le ha caído a New York después de lo que pasó con Sara Toscano, confirmo que ha sido bastante fuerte, aún así la vemos esta chica bien parada, bien tranquila, como que no ha hecho nada malo y continúa su relación con Rafael. De hecho, Rafael le ha dado su lugar y le ha pedido ya el divorcio a Sara Toscano. Entonces, no sé cuál será el móvil, cuál será el motivo por el que Erika se inventaría algo como esto. Yo quiero creerle, quiero creerle que lo que dice es serio, quiero creerle que Sara Toscano, pues le toca de ser una persona en cámara y otra fuera de ella, pero en todo caso, yo creo al final que ninguno es víctima. Si no vas a apoyar a Sara Toscano por lo del cuarteto, tampoco puedes apoyar a New York Apays, porque todos estaban conscientes de lo que hacían y en ningún momento yo sentí que Sara se victimizó. Más bien, lo que hizo fue tratar de resolver el problema en el que ella mismo se metió, pero todo le salió mal y al final todos somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas de lo que dice Erika Valencia en contra de Sara Toscano. ¿Crees realmente que sea falsa? Te voy a leer en los comentarios. Dale like y síguenos.